La presentación de ellos. A ver, escuchamos un poquito, después hablamos. Sí, les decía que se ha tratado de uno de los conciertos más particulares, bastante sui generis, en lo que va de este año 2016, porque el maestro Oscar Buriek se ha dado el gusto, el gusto enorme, de compartir escenario, como tantas veces con la orquesta estable de la provincia, pero también junto a sus dos hijas, a Verónica y a Valeria. Una de ellas es chelista y la otra es pianista. Por eso se ha vivido un clima verdaderamente emocionante, sumamente emocionante, en donde se han interpretado obras de Faure, de Mendelssohn y también de Chopin. En un momento dado, esta idea surgió porque Verónica habló con el presidente del Ente Cultural, el profesor Mauricio Guzmán, para tener la oportunidad de tocar en una fecha con la orquesta. Y él, allá había hablado conmigo para que yo toque. Entonces me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Tocan los dos en la misma noche, padre e hijo diferente, concierto. Entonces apareció Valeria con el chelo, bueno, pues yo también soy Burie y yo también quiero tocar. Bueno, también tocas vos. Le he dicho, entonces ha sido una idea mutua ante nosotros y Mauricio, ¿no? Y bueno, y ahora se concretó todo. Han escuchado hasta ahora, porque estamos en pleno concierto, la elegía de Faure para chelo y orquesta de cuerdas, que la tocó Valeria. Y ahora están con el concierto para cuerdas y... No, la elegía es con orquesta completa. Este es el concierto para cuerdas de Mendelssohn, para piano, que lo toca Valeria. Y en la segunda parte voy a tocar el concierto 1 de Chopin, que es muy conocido, y porque además me lo han pedido que toque. Y me siento muy contenta, creo que ha salido todo lo que quería hacer, y bueno, lo he disfrutado. ¿Cómo es tocar con papá y que estés atenta, mirá del que es un músico tan prestigioso? Justamente, he dicho, ahora me voy a sacar toda la presión y voy a disfrutar, es lo único. No, en eso no nos podemos comparar, cada uno tiene su estilo. Yo este concierto que hice, él no lo tocó, y el concierto que él va a hacer yo todavía tampoco no lo toqué, así que cada uno tiene lo suyo. Vos tenés otra especialidad, lo tuyo es el Che. Sí, yo elegí otro instrumento justamente para no padecer la responsabilidad que lleva el apellido. Así que, bueno. ¿Y cómo se vive esto? Justamente lo que le preguntaba a tu hermana, ¿no? Estos conciertos en familia, compartirlo, ¿tiene un saborcito diferente? Sí, yo ya tuve la suerte de tocar con los dos en otras oportunidades, pero esta es la primera vez que tenemos a una orquesta atrás, trabajando cada uno por separado, pero se siente lindo. Hay responsabilidad, pero es muy interesante. Gracias. 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 Gracias.